Preguntar también es resolver. Jennifer es una persona facilitadora del Plan DAI y tuvo la iniciativa de preguntar al Ayuntamiento de Progreso sobre el estado de las calles 8, 21 y 23 en la colonia Felipe Carrillo Puerto en Chicxulú. Esta calle siempre se inunda y nadie le da mantenimiento. Seguramente debe haber presupuesto para hacerlo. El Ayuntamiento le respondió que sí había presupuesto y entregó el nombre de los responsables. Ahora que tengo la información solicitaré que se arregle la calle. Como consecuencia, el Ayuntamiento dio mantenimiento a la alcantarilla y a la calle en beneficio de la comunidad de Chicxulú. Así hasta da gusto caminar por aquí. De acuerdo con el Indicador de Calidad Gubernamental 2019 del INEGI, solo el 25% de la población se dice satisfecha con el estado que guardan sus calles y avenidas. Incluir al derecho de acceso a la información como una herramienta que encamine a la mejora de la vía pública resulta de una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía. ¡Gracias!